La tuña la tocada es que es de una mamanica. Escavamos que hayas. Mira, tío. La gente tocaba ya así. De una fiesta de cumpleaños de la mamanica. De ella de Cristian, de verdad. Alguien que se nos presenta aquí también. Cristian Petri. Un traçado de un texto. Ah, ahí, ahí, ahí. Muy bien, tío. Otra de la familia de diarios, la verdad. Que parem, tío. Cabo en la puta. Venga, gente, te reconstruirá de la última fornada. Ok, això s'acaba? De debò, això s'acaba. O sigui que anem a les països de l'encuenta. ¡Déu! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!